Música La Luisa tenía un sueño, que a la luna le decía Luna si me das un miedo, te prometo darle la vía Que puede ser niña guapa, ser niña como Lucero Le vino un viejo varón, un viejo varón pa' llamarle a Dios Ay que guapo es, que guapo es, por la belleza Ese niño llego y llego de tuita que no te llamas Que guapo es, que guapo es, por la belleza La rumba un sombrero sobre la Luisa La rumba un sombrero sobre la Luisa Música El tuita que no ha dejado, que al ver su cara morena Ha dicho que mi nieto el viejo, toda la planta que su abuelo lleva Un bello tan solo tiene, y ese rey de la casa La brisa que le ha contado un sombrero fino y su camisa blanca Ay que guapo es, que guapo es, por la belleza Ese niño llego y llego de tuita que no te llamas Que guapo es, que guapo es, por la belleza La rumba un sombrero sobre la Luisa Que guapo es, que guapo es, que guapo es, que guapo es, por la belleza Que guapo es, que guapo es, que guapo es, por la belleza Que guapo es, que guapo es, por la belleza Ese niño llego y llego de tuita que guapo es, que guapo es, que guapo es, por la belleza La brisa 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 La brisa